Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero mostrar cómo hacer una versión muy muy casera de una cámara clara, también llamada cámara lúcida, que es un dispositivo que nos permite, digamos, calcar lo que vemos. Nos permite ver conjuntamente lo que tenemos delante y el papel sobre el que lo queremos dibujar. En otros videos ya me voy a explayar más sobre el tema, pero ahora quiero ir a la esencia del dispositivo, a ver cuál es la versión más simple que podemos hacer que funcione y que nos sirva para hacer algunos dibujos en estos días de cuarentena. Los elementos que vamos a necesitar son un vidrio y un espejo, además un pedazo de cartón y cinta. El vidrio lo podemos tomar prestado de un portarretratos y el espejo podría ser un espejo de maquillaje. Yo tengo este de auto que ya lo corté para otras versiones que hice del aparato. Voy a usar como modelo esta réplica de un cráneo porque, bueno, si habrán notado, me gustan los cráneos. La cosa es que el vidrio refleja y a la vez es transparente. Entonces, si lo inclinamos así y miramos desde arriba, podemos ver la hoja a través del vidrio y el objeto en el reflejo del vidrio. De este modo, desde nuestra perspectiva, vemos las dos cosas superpuestas y así podríamos dibujar lo que estamos viendo. Esto tiene dos inconvenientes. Uno, el modelo queda invertido. Y dos, si movemos la cabeza, aunque sea un poquito, las imágenes se van a desacoplar. Entonces, lo que vamos a hacer es inclinar el vidrio para el otro lado y poner el espejo detrás. Así, la imagen del objeto se refleja dos veces y queda del derecho. Y para solucionar el problema del movimiento, simplemente vamos a mirar a través de un orificio fijo para garantizarnos que siempre tengamos el mismo punto de vista. La forma más sencilla que se me ocurre de armar esto es cortar un pedazo de cartón, doblarlo al medio, en uno de los lados junto al borde vamos a pegar el espejo y justo del lado opuesto vamos a hacer el orificio. El vidrio lo colocamos en diagonal, pegado a los dos bordes del cartón. Le doy unas vueltas de cinta. Fíjense que quede todo bien pegado para que no se vaya a desarmar y caer y tengan, por supuesto, mucho cuidado al manipular el vidrio del espejo para no lastimarse. Ahora que el dispositivo está listo, vamos a armar nuestro espacio de trabajo. Necesitamos ubicar nuestra cámara clara a una altura que nos permita dibujar por debajo y el modelo tiene que estar a una altura acorde para que se vea en cuadro y a la distancia que nosotros querramos. Cuanto más cerca esté, más grande se va a ver. Y por último, tenemos que acomodar las luces. Queremos que el modelo esté bien iluminado, pero el papel, si recibe mucha luz, no nos va a dejar ver el reflejo. Y si está en completa oscuridad, no vamos a ver lo que estamos haciendo. O sea que lo que nos conviene es tener o una luz tenue o poder regular cuánta luz llega al papel. Y listo, vamos a dibujar. Bueno, espero que les haya gustado y que les sirva para hacer alguna actividad en estos días. Es un tema que da para mucho más, tanto su historia como las variantes que se pueden hacer para conseguir distintos efectos. Así que seguramente más adelante ya haga otros videos al respecto. A mí me encantan estas curiosidades ópticas y tengo también en el canal, si les interesa, un video sobre imágenes estereoscópicas y uno sobre lentes macro para el celular. Pero bueno, eso es todo por hoy. Espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. A ver, lo mueves un poquitito. Ser o no ser, esa es la cuestión.